La noche estuve conversando con mis cigarrillos Me sentí cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que voy a sentir alejamente que ni siquiera fumar Y al mirarme en el espacio se pasa Recuerde tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras te lo fumar Le conversé de ti Y de mis alianzas, la punta de tus besos Y de mis esperanzas, la punta de tu olvido De mis lágrimas tantas, de aquello que vivas Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera ¿Por qué he intentado beber a mi manera? ¿Por qué me he dado a pagar el tributo de bajeza y pecado? Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy a pagar Que la vida mía ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he llorado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado? ¿Por qué ser así tan comprensiva? Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Lo que sea tan comprensiva ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿Y eso pra ir pro? Aplausos 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 Aplausos